nos damos cuenta como va quedando nuestro cama tres en uno y vamos a hacer exactamente lo mismo en el segundo piso como le digo y vamos a hacer el mismo procedimiento pero ésta va a quedar por fuera el adhesivo pero que vamos a hacer es exactamente lo mismo metemos por acá atrás bajamos esta parte y subimos y mira así de fácil y debe encajar en la en el adhesivo listo porque todos tienen una misma medida si usted coge esto y lo coloca a mitad de camino y esta parte sobrando en la cama va a quedar inclinada entonces si cogimos la medida las dos deben encajar muy bien y hago lo mismo acá a este lado esto introducimos está por acá atrás y volvemos a introducir está por acá y listo vamos a y le aseguramos muy elegante vamos a voltear y vamos a hacer lo mismo por abajo recordemos por abajo y me devuelvo bajándole esta parte de este cuadrante cuando le de abredo un poquito pero no se devuelve y busca y los unen la misma medida nos asegura así y ya casi tenemos la segunda parte de la cama por frente nos vemos y nos vemos nos vemos y buscamos que case y el caso y el caso y el caso es la segunda como como vamos a ir y la última listo vamos a concluir con la segunda parte la última y vamos a vamos a hacer lo mismo que hicimos acá pues ya lo hacemos un poco más rápido porque ya usted sabe armar una cama tres en uno y listo hemos concluido con la cama tres en uno quiero que sepas nuevamente que tienes la exclusividad en tus manos espero con la ayuda de Dios primeramente que tengas muchas ventas sé que el momento que tú lo hagas la gente, las personas, los clientes van a quedar admirados por el talento que estás adquiriendo o lo que tú estás haciendo con tus propias manos sé que con la ayuda de Dios tendrás muchos clientes quiero decirte algo, todo es lavable, por eso las cremalleras o el cierre cada uno, usted puede sacar usted tiene la opción de quitar el algodón de esto y solamente dejarlo en una cunita o en cualquiera de estas y aquí tiene el huequito para nuestro gráfico o nuestra gráfica listo, la exclusividad es humano y espero que tengas muchas muchas ventas y muchos clientes nos vemos en el próximo módulo